La Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, este 25 de mayo del 2022, declaró la validez y aceptación de la resolución que incrementa 5 centavos a la tarifa del transporte público urbano en la ciudad de Ibarra. El fallo de la Corte Provincial en este caso deja sin efecto las medidas cautelares, que fueron interpuestas y fueron ratificadas a su debido tiempo por las diferentes instancias. Con la apelación nos han dado la razón a los transportistas, a Móvil del Nord, de que el proceso estuvo bien dado y en sí mismo que es necesario que estos 5 centavitos de compensación que lo tendríamos a la tarifa podría servirnos para nosotros poder seguir trabajando y prestando el servicio a la ciudadanía. Esta petición realizada por los transportistas urbanos del Cantón fue formalizada en marzo del 2021 ante la alcaldesa Andrés Caco, quien ejercía como presidente de la Man Comunidad de Tránsito Norte y como presidente del Directorio Móvil del Nord. Que duró bastante tiempo, más o menos estamos hablando de un año en el cual nosotros pues interpusimos la petición a la primera autoridad municipal para que se realice el estudio correspondiente que establezca cuál es la tarifa real que se necesitaba para seguir operando. Yepes menciona que para que este acuerdo se dé se realizó previamente un estudio técnico, donde se determinó que la tarifa en equilibrio era de 67 centavos. 67 centavos que en sí mismo es una tarifa inaplicable para lo que es la ciudad, tomando en cuenta la crisis económica que vivimos todos absolutamente. De acuerdo a la resolución administrativa existe el compromiso de los transportistas intracantonales, que consiste en mejorar la prestación del servicio público. Es mejorar la calidad en el servicio, capacitar a nuestros conductores para que den lo que se necesita, un servicio de calidad a todos los usuarios sin duda alguna. En este punto los transportistas se encuentran en la espera de que los entes reguladores como Móvil del Norte notifiquen y puedan acceder ya a esta compensación. Estaremos esperando que esa resolución se nos la presente y todos los parámetros que se establecieron anteriormente se los vaya cumpliendo de parte y parte para que no haya ningún inconveniente y podamos acceder en ese sentido. Pues solicito a la ciudadanía también la comprensión necesaria. Tomemos en cuenta que los choferes profesionales estamos para servir, pero sin embargo para poder hacerlo de la manera correcta, hacerlo de la manera práctica, con seguridad y dando un servicio de calidad, sí necesitamos también esta mínima compensación. Ante este tema la opinión de la ciudadanía es dividida. Sin embargo mencionan... En eso pues la alza del bus está muy mal eso, el pasaje es mínimo 30 centavos. Para mi opinión está bien, todo está caro, como ciudadanos nos vemos afectados en todo el sentido, todo ha subido los productos de primera necesidad y yo pienso que está bien. Del alza de los precios no estoy de acuerdo, porque literalmente sí se ha afectado en toda la nación, lo que es la economía, entonces que nos hayan alzado, entiendo que se alza el combustible, pero nosotros también, los que hay personas que no tienen trabajo y aún así nos vamos a ver afectados. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Solange Hidalgo.